Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y seguimos aquí en una campaña con Partia, en la campaña de Partia, no en una, en la campaña de Partia. Y bueno, veis que esto está un poco cambiado, pues si recordáis bien aquí habían dos ejércitos, uno de ellos ha decidido venirse hacia el sur, el otro se vino hacia Bujara. Yo había quitado previamente a mi ejército de la ciudad, ahí está, como están ahora, que están ahí fuera de la ciudad. Y bueno, ¿qué hice yo? Al sacarlo de la ciudad lo puse más o menos, creo que lo puse más o menos por aquí, a ver, sí, más o menos por aquí, para que cuando ellos atacasen no tuviese problemas con esta unidad, o sea, con este ejército. Entonces, ellos han decidido mover un ejército hacia aquí y con el otro tomaron Bujara. Como tomaron Bujara, yo pude traer a este espía, traerlo hacia aquí y luego venir con mi ejército y conquistarlo. Vale, entonces vamos a ver si no tenemos ni otro ejército, que estaría muy muy bien saberlo. A ver, otro ejército, ¿dónde estás compañero? Aquí. Vale, otro ejército está aquí, estamos en guerra contra Media, si no recuerdo mal. Vale, aquí está Media, aquí tenemos un ejército y aquí tenemos otro, míralos, míralos como me quieren dar una sorpresita aquí, ¿eh? Qué majos que son. Venga, nos ponemos aquí. Y en la próxima vamos a ver si les pillamos o no les pillamos. Vale, y luego aquí pues nada, me he cogido a este general, no puedo reclutar nada porque no me llega. 35, vamos a ver si estamos construyendo algo. Oh, parece ser que sí, que estamos construyendo cosas. Así que podríamos dejar de construir, por ejemplo, este. Vamos a dejar de construirlo y vamos a ver si podemos reclutar aquí tropas. No, esto. Ahí estamos. Contratamos y con estos 400, un poquito de caballería, no nos vendría nada mal. Entonces vamos a finalizar el turno y a ver si ahora se dignan atacarnos o no. Quizá digan que prefieren no atacarnos. Todo podría ser. Vale, parece ser que han decidido tomar a Mool y vamos a ir nosotros ahora hacia Mool a ver si lo tomamos. Bueno, no, a ver si lo tomamos, no, en realidad no queremos tomarlo. Usa la tecla de retroceso del teclado para detener el movimiento de los ejércitos, flotas y agentes en el mapa de la campaña. Bueno, de hecho vamos a hacer un sabotaje militar, le vendemos las provisiones, vamos a enmienárselas. Bien hecho. Ahí estamos. Y ahora veremos si con este ejército podríamos tomar esta ciudad. Igual no, eh. Todo podría ser. Venimos aquí. Vale, pues parece ser que sí, aunque con un montón de pérdidas. Bueno, no pasa nada. Bien hecho, has liberado tu prima. Anda, mi primera batalla. Me trata como si fuese nuevo el R.O.M. Qué raro. Vale, hemos perdido a estos dos unidades de infantería. Ocupamos. Vale, aquí en principio, mira, pues no vamos a construir nada. Y lo que vamos a hacer con este ejército va a ser enviarlo hacia aquí. A ver. Bueno, no sé lo que tienen, la verdad, pero vamos a enviarlo hacia aquí. A ver si les ganamos. Esto más esto. Sí, por eso huyen. Si no, no huyen. Vale, pues nada, vamos a ver si seguimos llegando. Yo creo que sí. Sí, llegamos. Y batalla. Ahora. Mira el tío ahí con él. Va. ¿Qué le has clavado? ¿La punta del hacha? A ver. Vamos a matar a los prisioneros. En general que nos suba a nivel 2. Y vamos a ver si... No, no lo consigo meter, pero lo metemos ahora. Ahí estamos. Vale. Este... Vamos a ponerlo expertos arqueros, por supuesto. Y aquí, nada, no le vamos a dar nada. Porque no nos interesa. Vale, entonces este ejército, en principio, no lo podríamos deshacer de él completamente. No, no, lo vamos a dejar. Ah, mira. Podría venirse aquí. Oh, qué bien. Pues nada, vente aquí, que aquí estás mucho mejor. Este menos 17 no me gusta en absoluto. Pero bueno, y si le quito los impuestos, ¿qué pasa? Por favor. Pues nada, vamos a ver los impuestos. Hombre, con lo que me pagan, pues mira, oye, que haya un poquito de desorden público. Bueno, un poquito. Bueno, aquí dice un poquito, dice muchísimo. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos un menos 17. Que no está nada mal. Y ahora vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo. A ver si podemos tomar CAD. La verdad es que es algo que me encantaría. A ver, ¿quién más tiene habilidades? Estos y estos. Venga. Vamos a subir habilidades. Entonces, de aquí vamos a pasar a ser estrategas. Y ahora sí, dejamos al otro ahí en Bújara. Que esté ahí tranquilito. Y si hace falta, reclutamos tropas. Para que al menos no nos tomen el pelo. Y ahora con este ejército lo pienso llevar hasta CAD. Bueno, 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 bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale. Esto me pasa por no fijarme. Vale, nada. Conseguirán la ciudad. La tomarán. Y ahora yo tengo que venir de Catón Pilos. Me tengo que venir hacia Zadrakarta. Eso me pasa por no mirar bien. Pero bueno, no pasa nada. Están hechos polvo. Lo habéis visto. Así que no me cuesta nada. Alianza militar. ¿Quién me la pide? Sagarcia. ¿Dónde está Sagarcia? Hay alianza militar. Ah, cambio de 100. ¿Y sin 100? Rechaza. Bueno. Si lo sé, les pago. Me hubiese venido muy, pero que muy bien. Llantaje. Menos tesoro. Bueno. Ostras. Fuera. Esto vamos a deshacerlo. Y ahora este que se venga hacia aquí, pero allá. ¿Y tú? También. No. Hacia aquí. Vale, por favor. Silenciese. Vale, aquí parece ser que ha bajado a menos 8, pero con el menos 8 tampoco hacemos nada. Así que iba a reclutar tropas, pero no puedo. Oh, qué grande. Venga. Que se vengan hacia aquí. Y luego con estos atacaremos aquí. En el siguiente turno. Vale, y antes de nada... Porque ahora estamos ganando mucho menos porque hemos perdido... Precisamente este. Esta población. Yo creo que aquí ganamos. Eso es. 62%. No está nada mal porque además tenían a las tropas enteras. La ocupamos. Nos deshacemos de estos indeseables de media. Y mejor que les ha quedado ahora para Persia. Porque yo acabé de comerme a un ejército enterito. ¿Verdad? Sí. Y además están contentos. Sí, señor. Vale. Ahora este turno vamos a ganar un poquito más. Cosa que me satisface muchísimo. Arqueos expertos. Bien. Vamos a poner es aqueos expertos. Y aquí les he puesto general... Mira. Mando de caballería. Perfecto. Ahora cuando reclute tropas, pues la reclutaré mejor. Este ejército aquí de Aria está muy poco, muy bien. Susa está... ¿Han tomado Susa? Aria ha tomado Susa. Perfecto. Qué grande eres. Aria. Vale. Aquí tenemos Persia. Aquí tenemos esto. Y Aria que se ha venido por aquí. Sin ningún problema. Entonces yo ahora esto ya en principio lo tengo protegido. En principio el agente de media ya me lo he comido. Y ahora nos vamos a centrar en la hora de las estepas. Venga. En realidad podría llevarme a este ejército, pero la verdad es que no me fío. Bueno, pues a ver. Tú quita tu marcha forzada. Al menos que tengan mejor la moral. Ahora las tropas. Los cabos se vuelven a rebelar. Es lo lógico y lo normal. Pero al menos voy a ganar 1400. Y aquí en Amul podré construir algo. Uf, menos 20. Esto es una barbaridad. Lo sabéis, ¿no? ¿Y soy pedazo de ejército? Ala, 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 ala. Venga, venga. Venga, pum, pam. Hasta luego. ¿Dónde vas? Bueno, al menos son esclavos y creo que los esclavos no lo toman. Ah, pues me he equivocado totalmente. Ah, no, 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 no me he equivocado. Simplemente se han ido, ¿no? No, se quedan ahí. Bueno. Pues que ahí se queden. Algo más que hemos hecho por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tirar por la economía. Exactamente. Vamos a ir a ganar más y más. Porque si no, no ganamos nada. Vamos a sabotar aquí. Y no llegamos. Eso es mala suerte y lo demás. Y además cosas son tonterías. Mira que no llegar. Y contra este ejército, evidentemente no podemos con esto. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es meternos aquí. Vamos a meternos, a ver si conseguimos algo. No sé si atacarán aquí o no. Y vamos a ver si podemos reclutar tropas. Aunque sean lanceros orientales, que no tienen nada que hacer contra estos. Estos son peltastas, caballería talentina, caballería ciudadanos de plata. Aunque la caballería ciudadano ya sabéis que a mí no me llega a gustar del todo. Pero bueno, a ver, yo ahora mismo, si parece que tenga mucha prisa por venir acá. Tengo muchísima prisa. Vamos a ver si llegamos. Y si vemos alguna batalla que podamos jugar que esté medianamente bien, la haremos. Pero hasta el momento, nada. Vale, a ver si conseguimos llegar. Ah, aquí se me ha olvidado. Alianza Militar-Sagat. Perfecto, que grande eres. Y aquí vuelven a atacarme. Bueno, pues vamos a ver, escrito restante, 5%. Pues nada. Perdemos a este general. Tampoco pasa nada. Aquí lo único que hacía era gastarnos. Tendría tener mucho gasto. Una muerte noble. ¡Hola! Ese vídeo parecía que estaba bien. Y me van a estar aquí asediando, asediando y asediando. Un montón de turnos. Vale, tú vente aquí otra vez. Haz el sabotaje como tienes que hacerlo. Ahí estamos, sabotaje conseguido. Y tú te vas a venir aquí. Y bueno, parece ser que no ganamos. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver. Parece ser que tú has subido de nivel. No, tú no. Este espía no se ha subido de nivel. Ah, qué pena, no lo podemos poner nada de esto. Esto que hace, asesinato, más dos a orden público, personajes especiales. Tentar y... Vamos aquí a evitar los agentes enemigos. A toda costa. Vale, pues parece que no ganamos. Así que vamos a coger a esto. Lo vamos a contratar. Y nada, la cosa no cambia. Así que vamos a esperar a que ellos salgan. Porque yo aquí me veo mal, pero mal. Y aquí vamos a construir esto, por ejemplo. Y aquí, pues nada. Estamos bastante, bastante mal. Vamos a ver cómo tenemos las cosas por aquí. Vale, esto sigue siendo de media... Esto sigue siendo de Susa. Aquí tenemos Persia. Yo con este ejercito ya me pude ir hacia el norte. Venga, vámonos. A ver... Corriendo hasta donde llegas. Vente aquí hasta sucia. De Susa nos vamos a ir a Merph. Y de Merph nos vamos a venir a Mule. Vale, son dos turnos, parece ser que llega. Muy bien, pues nada. Esto vamos a dejarlos aquí. Vamos a pasar de turno. Y vamos a ver si ellos salen. Si salen igual, ellos me podrían ganar. Podría ser que ganasen. Yo espero que no, sinceramente. Pues sí, aquí dice que ganan. ¿Será posible? Venga, retirémonos. Eh, ¿y ese ejército de dónde ha salido? Oh, Dios mío. No paren de sacar ejércitos. Esto es muchísimo spam para mí. Rebellión inminente. Voy a dejar que lo adopten porque no me puedo quedar sin dinero. Imposible. Quedarme sin dinero para mí ahora sería lo peor. Vale. Vamos a por el ejército este que teníamos por aquí. Este que está aquí. Corriendo a unas marchas forzadas. Que ni nos lo imaginamos. Y este señor que se venga por aquí. Y no llegamos a este turno. Pero este señor sí que llegaría. Así que vamos a hacerle aquí a ver si lo envenenamos. Le envenenamos las provisiones. Y lo machacamos. A ver si es posible. Vale, vale, vale. No se podrá mover demasiado en el siguiente turno. Así que... Yo creo que por el momento bien. Vale. A ver, ¿hasta dónde podrías llegar? ¿Podrías llegar a Muld en el siguiente turno? Sí, podría llegar a Muld. Venga, pues... Oye, ya que estamos aquí. Estos dos. Vamos a soltarlos. Si no, no hacemos más que perder dinero. Y vamos a reclutarlos. Aquí mismo. Y eso es lo que vamos a hacer. Venga. Vamos para allá. Lo malo es que aquí ahora se va a tener un ejército muy muy fuerte. Pero bueno, yo voy a intentar ir con dos. Y este otro... Ah, vale. Este es el ejército que estaba aquí. Vamos a ver si con esta ahora llegamos aquí. Si no, pues... Con nuestra gente. Con nuestra gente yo estoy seguro de que llegaremos. A ver, ¿tú hasta dónde llegas? ¿Hasta aquí solo? Pues hasta aquí. Es lo que hay. Nos vamos a venir aquí. Sabotaje militar. Y de mientras tú ataca aquí. Por favor, emboscada de más 88%. Bien. Venga. Un ejército menos. Y no paramos. Y no paramos. Y no paramos. Y sumamos y seguimos. Vale, tú que te has quedado aquí parado. Acuérdate que te ibas a venir aquí a hacer un sabotaje militar. Que ya veremos a ver qué ocurre con ese sabotaje. Y ahora con este nos vamos... ¡Uf! No, por tu no fracaso, no. Vamos a venirnos hacia aquí a Mool. Y este ejército lo vamos a llevar de vuelta hacia Kaz. Porque ahora mismo, entonces, en principio no deberían tener tropas aquí. Y nada. Que lástima. Vale. Pasamos turno. Nos tomarán bujaras, seguramente. No, no puede ser. Estos no, por favor. Nada. Selección automática. Perdemos aquí. Y ya tenemos esta aquí. Que nos está tocando la moral. Ah, no, vale. Ha sido este ejército. Vale. Perfecto. Pensad que habían sido estos. Y aquí es donde van a perecer ellos. Ya veréis. Perecerán, perecerán. Lo que ahora no. Y ahora tampoco veo que sea necesario hacer ninguna batalla así. Rebelión. Ya haya salido. Misión asignada. Bueno, pues nada. Lo primero es con estos señores. Vámonos aquí. No tendrán ejército. Eso es incuestionable. Así que ahora vamos a conquistar esta ciudad. Que además está murallada, gracias a Dios. Al menos con la muralla nos podemos defender bastante, bastante bien. Tomamos. Tomamos. Hemos perdido esa de lanceros. No pasa nada. Una de lanceros no supone nada. Pero nada, nada además. Y con estos ahora nos vamos a venir hacia aquí. Sabotaje militar. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Conseguido. Eso es muy bueno. Y ahora nos venimos con este ejército. Vale. Este ejército tiene que pasar a este modo. Y ahora sí que sí. Vamos a ir a por estos. Vamos a ver si lo tomamos o no. Parece ser que sí. Aunque nos quedemos con solo el 82% de las tropas restantes. A ver. No está nada mal. Pero tampoco es que sea mi devoción que esto se haya quedado así de esta manera. Tomamos. Y ahora... ¿Podríamos atacar a estos? Pues no. Pues parece ser que no. Bueno, pues nada. Vamos a ver un poquito cómo está el mapa. Parece ser que solo les queda esto. Vamos a ver si una paz me la aceptarían. Parece ser que no. Ni paz ni paz. Parece ser que me dicen. Y... ¡Buf! Con el dinero que tenemos. Pues oye. Ya podríamos empezar a mejorar alguna cosilla. Por aquí al menos convertir esto en... Esto a mí lo que me interesa es... Más dos el crecimiento. Más dos a orden público. Hombre. Pues a mí ahora mismo este es el que me vendría bien. Y aquí construir esto también, evidentemente. Vale. Esto lo vamos a destruir. Lo vamos a destruir y alojamiento de guerreros. Hombre, esto está bien. Vamos a dejar aquí el campo de entrenamiento. Y aquí pues nada. Las cosas estas que se ven reconstruyendo porque yo no puedo estar reconstruyendo todo. Es imposible. Esto dibujará en cambio sí que lo voy a construir. Vale. Ya tenemos dos ejércitos. Uno en cada lado. Y ahora tendremos que ir a mirar cómo tenemos las fronteras en el oeste. Las de las estepas. Ya veréis aquí que me van a mandar. A ver. Estoy temiendo aquí lo peor. Ah, no. Simplemente... Ah, me han tocado la moral aquí en este ejército. No. Pero ¿por qué en este ejército? Oh, os odio. Vale. Pues nada. Parece ser que me van a saquear. Porque como a este ejército le han tocado la moral, pues no puedo defender la ciudad. Anda que vaya tela. Tiene amiga la cosa. No sé si ellos la pueden tomar ahora. Sí. La han tomado. Así que nos toca coger a este ejército y venir hacia aquí. Cargárnoslo a todos. 85. Y este. Este. Qué odio te tengo. Dios mío. No lo sabes tú bien. No está cambiando de manos esta población. Madre mía. Vale. Ocupamos. Y ahora vamos con esto. Nos vamos a venir. No. A ver. Asesinato. Fatal. Y manipulación. Ojo, pues no sé qué es peor. Vamos a probar esto. Bueno. Enemigo en apuros. Sabemos que no van a hacer nada más, al menos por este turno. Ya aquí qué. Bueno, aquí hay que construir cosas ya. Vale. Aquí podríamos empezar construyendo aquí, criadores de animales. Y después de esto, aquí el santuario. Porque necesitaremos orden público, pero por un tubo. Aquí tenemos un menos uno ahora mismo. No sé si eso me alegra. Y hemos dicho que vamos a mirar cómo están las fronteras. Las fronteras parece que están bien. Bueno. Vale. Seleucia. Esto lo tiene área. Vale. Me parece bien. Esto lo tiene área también. Y esto lo tiene Persia. Vale. Vamos bien. Vamos bien. No, al menos yo creo que vamos bien. Persia. Persia. Salgarcia. Estamos yendo muy, pero que muy bien. Venga. Nuestra guerra con esta gente tiene que ser rápida. Bueno, rápida. Rápida no puede ser, pero... Al menos vamos a quedarnos aquí defendiendo esta zona. No creo que se vayan a bajar por aquí. O eso espero yo. Que si bajasen por allí... A mí me partirían en dos. Bueno, esto parece que está muy, muy tocado. Y de momento no le hacen mucho, mucho caso. Así que yo por el momento contento estoy. Y a ver si se van ya estos pesados de una vez. Y si no se van, pues tendré que ir a por ellos. Pero al ir a por ellos... Ellos son muchísimo mejores que yo. Tienen muchas mejores tropas. Nada, todavía no se van. Vale, ha desaparecido el ejército. Vamos a ver un sabotaje militar aquí. Ah, mira, si les queda nada. Ostras. Por eso ya no atacaban, ya decía yo. Bueno, pues nada, vamos a hacerle con este ejército. Vale, al menos, mira, ha subido de nivel. Ha subido de rango. 97. Pues nada, atacamos. Tampoco vale la pena jugar esta batalla. Madre de Dios. Vale, aquí tenemos un menos 11 ahora mismo. Vamos a matar a los prisioneros. Rebellión de esclavos aplastada. Y este general, si se puede volver aquí, por favor. Nos haces un favor a todos. De menos 11 a 1. Bueno, 1 positivo ya es algo. Esto hemos dicho que íbamos a construir. Aquí esto que era. Mercado de grano. Pues mira, en lugar de un mercado de grano, igual una arena de lucha. No. Venga, vamos a reparar. Vamos a reparar. Y vamos a reparar esto. Vale, genial. Pues ahora lo que nos queda con esta gente, por ejemplo, es enviarlo hacia el norte. Para ver que se cueste por ahí. Y este ejército, cuando pueda, pues que se vaya, sinceramente. Y que se vaya hacia el norte a ver qué pasa por allí. Vale, pues a ver qué dinero tenemos. Ganamos 2.000. No está mal, la verdad. Vamos a mejorar esto. Y no sé qué más tendremos por aquí. Si necesitaremos, necesitaremos mejorar las cosas. Aquí, no, esto no es nuestro. Esto, en cambio, sí que es nuestro. Vale. Vamos a mejorar este templo. Aunque nos quite uno de alimento. Ahora mismo, ahora mismo vamos bastante bien. Influencia oriental. La necesito aquí, sí. Necesito influencia oriental. Venga, vamos a darle aquí. Sí señor, perfecto. Pues nada, este es el episodio que tenéis hoy. Ya sé que no ha habido batalla, pero yo creo que ha sido una locura. Es como un dakaitoma, ¿no? Ahora tú consigues esto, yo consigo lo otro. Ahora yo tomo esto, tú tomas lo otro. Ahora me vienes con dos ejércitos. Ahora yo te los destruyo. Y bueno, creo que hemos avanzado. Si no mucho, al menos un poco. Esto ahora mismo lo está asegurado. Por lo tanto, me puedo venir aquí por el norte. Y después, una vez que acabe con esta gente. Creo que aquí me quedan los roxolanos. Que mira, no me llevo mal con ellos. Vamos a pedirle una alianza defensiva. No, pero un pacto de agresión. Tampoco. Tampoco nos llevamos tan mal, ¿no? No, no nos llevamos mal. Así que bueno, amigos. No nos llevo mal con los roxolanos. Que parece ser que tienen un montón de territorio. Pues bien, 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 bien. Nos iremos llevando mucho, mucho mejor cada vez. Entonces, a ver, Bactria. Bactria caerá al final. Solo tienen estos dos territorios. Yo cuanto acabe con la Horda de las Estepas, no voy a venir aquí. Acabaremos con ellos. Y fuera. Además, son hostiles. Lo que pasa es que creo que aún no me atacan. Porque no pueden atacarme. Vamos a ver, alimento. Esto que hace, asentamiento de guarnición. Vale, más dos al orden público. Más dos al crecimiento por turno. Más dos al crecimiento por turno. La riqueza es comercio local o subsistencia. Me da igual una cosa que otra. Y más dos por ciento. Vale, pues aquí me tengo que mirar si quiero dos crecimiento por turno o dos de orden público. Pues creo que vamos a hacer un asentamiento de comercio. Sí, yo creo que sí. Vale, entonces, ahora viene mi pregunta. ¿Esto a quién pertenece? Vale, a ver, si yo me vengo aquí. Esto pertenece aquí y aquí. Ostras, pues... Yo podría sentar en guerra, ¿no? Con esta gente, con los roxolanos. A ver, impacto de una agresión a cambio de un poquito de dinero. Venga, va. Un poquito más. Va, te lo doy todo. Casa por la ventana. No, no quieren. Qué lástima. Ellos producen pieles. Oye, hombre, yo produzco hierro. Vale, pero esto no se lo puedo pedir, creo, porque... A ver... No, exactamente, si conquistase este territorio, sí. Realmente no sé si me será cuenta conquistarlo. Y si no, lo subyugo. También podría ser. Subyugarlo podría estar bien. Bueno, por lo dicho, espero que os haya gustado este episodio, aunque no hayamos tenido batallas. Bueno, batallas más de una, pero ninguna merece dar a vuestros ojos. Así que lo he dicho, espero que os haya gustado. Like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!